En los atajos de teclado que trae por defecto el gestor de ventanas I3 Windows Manager, no hay una forma directa de reiniciar o apagar el computador. Normalmente tengo que dar la combinación de teclas Shift, Super y la letra E, luego confirmar con el mouse. Esto me saca de la sesión de I3 y ya en el menú de GDM o de la IDM puedo apagar o reiniciar. Buscando por internet configuré tres opciones para apagar directamente el computador estando en I3. La primera opción es con D-Menü, así que abro D-Menü con la combinación Super y la letra D y aquí escribo Power Menu. Y en este menú que aparece o en esta ventana selecciono entre apagar, reiniciar o cerrar sesión. Por ejemplo, démosle reiniciar. La prueba la estoy haciendo en una instalación real, no es una máquina virtual. Ok, ya estoy de nuevo en el gestor de ventanas I3. Por supuesto, también puedo configurar un atajo de teclado para abrir directamente este menú de apagado y de reinicio. El atajo que configuré es Shift, Super y la letra X. De nuevo, si doy apagar, observen que no pide confirmación ni sale ninguna pantalla adicional que pregunte si realmente quiero apagar. Y el segundo método que tengo para el apagado es dando la combinación de teclas Shift, Super y la letra P. En la parte superior sale este mensaje en rojo y entonces ya puedo dar letra A para apagar, letra R para reiniciar o la letra C para cerrar sesión. De nuevo, o hay que tener cuidado, pues si yo pulso la letra A se apaga inmediatamente sin volver a preguntar. ¿Estás seguro, seguro que desea apagar? Ok, voy a explicar o a mostrar en detalle cómo logré esta configuración. Para tener el primer menú que aparece en el centro de la pantalla se necesita instalar Rofi y por supuesto tener instalado The Menu. Y tenemos que crear un script que lo tengo en la carpeta .local slash bin. El script se llama Power Menu y debe tener permisos de ejecución que se hacen dando el comando chmod más x Power Menu. Y este es el contenido del script. Mejor lo veo con BIM para que lo muestre en colores. El archivo Power Menu es un script que tiene un case y este case tiene tres opciones. La opción de apagar ejecuta Systemctl Power Off. Reiniciar ejecutaría Systemctl Reboot. Y para cerrar sesión se haría con i3-message-exit. Y como este script ya lo dejé en la carpeta .local slash bin y tiene permisos de ejecución, entonces lo puedo ejecutar directamente desde The Menu. Y para crear el atajo de teclado, es decir, Shift, Super y X, tengo que ir al archivo de configuración de i3, que está en la carpeta .config slash i3. Y agrego esta línea para que el atajo sea Shift, Super y la letra .x. Y el método número 2 que se hacía con la combinación Shift, Super y la letra .p se hace creando un modo, algo similar a lo que se tiene en el modo Resize para cambiar el tamaño de las ventanas. Este es el modo, que también se llama Power Menu. Entonces, con R daría un reinicio, con la letra A para apagar el sistema y con C para cerrar sesión. Y para cancelar puedo dar un Escape. Igualmente, con el primer método, es decir, con la ventana que aparece en el centro, si quiero cancelar puedo dar clic fuera de la ventana. Se puede utilizar cualquiera de estos dos métodos, o los dos como lo tengo aquí configurado. Y también, obviamente, se puede cambiar la combinación de teclas. En la descripción del video dejo tanto el script, las líneas que se agregan al archivo de configuración de i3, y los videos y páginas de referencia en que me base para hacer esta configuración. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.